En Cusco, el Ministerio Público inspeccionó el Hospital Regional y verificó las caóticas condiciones en las cuales trabajan los médicos. La entrega del nosocomio fue suspendida hasta nuevo aviso. En presencia de la representante del Ministerio Público, los médicos del Hospital Regional inspeccionaron las instalaciones de dicho nosocomio con la finalidad de que la Fiscal de Prevención del Delito verifique la situación en la cual laboran los profesionales, quienes realizan una huelga indefinida con la amenaza de devolver precisamente el nosocomio al Estado. En la inspección se pudo observar que en diferentes áreas como medicina general y cirugía, hay camas sin colchones o meras esponjas que son altamente contaminantes para los pacientes hospitalizados. Asimismo, se mostraron equipos que funcionan al 60 o 50% y la mínima cantidad de médicos y enfermeras para una gran demanda de pacientes. Efectivamente, la Federación Médica Nacional, en Asamblea Nacional de Delegados, acordó como medida de presionar al gobierno desinteresado en la salud del pueblo para asumir esta medida de fuerza de entrega de los hospitales. Nosotros, los médicos, tenemos que hacer una serie de esfuerzos, tenemos que traer nuestro instrumental de nuestros domicilios, tenemos que adaptar instrumentales incluso de ferretería para recuperar la salud de nuestra población, lo cual es eso indignante. Los integrantes de la Federación Médica explicaron además que si bien está pendiente la amenaza de entrega del hospital regional, no se hará aún efectiva, pues no pueden simplemente abandonar a los pacientes hospitalizados. Ojo, nosotros no estamos entregando el hospital, estamos demostrando las condiciones deplorables, de riesgo para nuestros pacientes y para los trabajadores, en las cuales tenemos que bajo ese marco de demostración y el contexto jurídico, vamos a tener que entregar y reclamar lo que estamos exigiendo.